Música Hola que tal gente de Youtube me presento una vez mas Mi nombre es Alex Gameplayz y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es una nueva partida de Paladins Y pues bueno vamos a comenzar Ay que les cuento me esta doyendo un poquitito de la patada en este juego Puesto que ya tiene rato que no juego Es probable que mas al rato me reuna con un primo Porque igual jugamos entonces es probable que grabe mas partidas Quien sabe Pero bueno esperemos que con el me vaya un poquito mejor Digo de momento no se que tal me vaya a ir con esta nueva partida Les digo llevo un rato jugando de hecho Entonces No es por nada Pero estoy un poquitín preocupado De que esto no salga como debería de salir Digo si pierdo o gano no importa El chiste es que salga una partida decente Digo que se vea aca Acción 100% y pues bueno Que se vea que lo intentamos ¿No? Pues bueno esperemos que así sea Vamos a correr un poco con esto Les digo ya tiene rato que no juego paladins Entonces pues si me esta doyendo un poquitito mal De hecho creo que la última partida que jugamos fue en este mapa De hecho Bueno de hecho tengo entendido que han agregado mapas nuevos Ay no me acordaba de eso Este han agregado mapas nuevos Ay hija de tu madre Maldita quinesa Eso si le Eso si les digo He tenido una serie de problemas Pero parece mas una maldición que otra cosa Osea He estado jugando varias partidas les digo Y casi todas las muertes que me han dado Ha sido a manos de un solo personaje Que se llama este Ay como se llama esta de Sky Esa chica sensualona de traje morado La que se hace invisible y te inyecta su veneno a lo lejos Les digo Osea Básicamente a manos de ella Han sido la mayor parte de mis muertes Y no es por nada Pero parece una maldición Parece que la traen contra mi Parece que la traen contra mi Porque de verdad Osea Casi todas las muertes Osea Las mas frustrantes sobre todo Han sido por culpa de ella Ole compañero Por detras Entonces digo Vamos a ver Que tal nos va Porque sinceramente No quiero sufrir el mismo Desagrado Con cuidado Con cuidado Que? A ver a ver a ver A ver ahí me dio Ah vamos Osea me cubri Y Este juego miente De hecho como que tiene una especie de bug el juego Que por alguna extraña Malditas ventanas Que por alguna extraña razón Cuando me matan En determinado momento Hasta que no apunto Se oye como si estuviera disparando Todo el tiempo Y pues Obviamente no lo estoy haciendo Por fin Vamos a ponernos un poquito serios Vamos a evitar que crucen de ahí Claro Ella me pasa 30 metros A la distancia Y si me da Y yo le doy 30 milímetros Y vamos No le toca ni una Tener muchísimo cuidado por aquí Porque usualmente te llevan por detrás O en este mapa Hay muchísimas formas En las cuales te pueden flanquear Tan 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 Vamos Esa granada fue de las mejor conectadas Ay Dios ¿Quién fue? Pues que fue la bomba de Sky Me lleva Les digo que tengo una especie de De maldición con ese personaje Porque les digo O sea me mata de todas todas O sea sin excepciones Siempre que está Sky en la partida Yo elijo a mi sagradísimo Victor Por alguna extraña razón Vamos Muero 30 millones de veces Quiero suponer que es más que obvio Que no les voy a dar Pero tenemos la ulti aquí Esperemos Poder hacer algo con el gordito sexy Este No Maldita sea con Sky Les digo O sea es Sky La que Cállate Tengo una maldición Bien cabrona con ella Acaban de matar al Furry Y miren que casi no se ha movido Muy buena señal Podemos Hacerla retroceder de momento Ay mujer Contigo no tengo tantas rencillas Pero definitivamente con Sky Hay que tener cuidado Ay wey Muy poca vida Era de esperarse La ocasión ameritaba cubrirse Y yo no me cubrí Esta si esta totalmente justificada Y merecida Defensa exitosa Bien Vamos 1-1 Si logramos Llegar hasta el final Más bien tomar el punto Y llegar hasta el final Estaremos a solo un Bueno Estaremos dos puntos en ventaja Y a uno de poder ganar La partida Vamos a robar algo de vida Aunque creo que La defensa me hubiera servido más Pero bueno Ya ni modo 5 4 3 2 1 A ver Vámonos por acá Digo no creo que Ok 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 Tenemos a nuestra queridísima amiga ahí Ok chingao Ah maldito furry Bueno Ahí está la maldita Descaya Esa me la tengo que llevar Si o si Me la voy a tener que llevar En esta partida No voy a estar contento Hasta que no la mate Por lo menos Una vez A ver Nuestra posición de siempre Digo Si algo funciona Para que cambiar Ay bastante bien Bien Si los mantenemos a raya Digo no creo que Ay cabrón Sky 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 No 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 Me mates No me mates Perfecto Perfecto Y me la lleve yo No lo había visto Perfecto Perfecto Ya solo con eso Estoy satisfecho En esta partida Honestamente Miren que Les juro Llevo como Tres o cuatro Partidas ya jugadas Y en todas Ha sido una Maldita piedra En el trasero Sky Nivel No se lo pueden imaginar O sea De verdad ¿Por qué les das Tiempo extra? No Ahí me estoy fastidiando En serio La de los cuchillos Igual ha de Tenerme un coraje Maldito furry Cúrate Cúrate Bien No era lo que esperaba Definitivamente Ay Double kill Mi imaginación O la ulti Salió como que Maldito lag Ay Si estoy demasiado callado Disculpen Pero La concentración Va primero Maldito lag Por dios No me empieces a fallar Ahorita Está perfecta La partida Ay Vamos bien Vamos bien Sky Sky La de los cuchillos No me importa Si me mata Pero Sky ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Por favor Z2 Creo que si fue ella Estoy ya bastante Traumatizado Con Sky A ver Usualmente Usualmente por estas Ahí está Les iba a decir Usualmente por esta zona Es que te empiezan a llegar Por detrás O sea Rodean prácticamente Todo lo que es Parte del mapa O sea Y te chingan En serio Es un desmadre Esta parte del mapa Ay no me parezcas Indeseable Ahorita No Adiós gordito El gordito ingeniero Sky 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 Escuché Escuché Sus flechas venenosas Dios mío Ay Nuestra querida compañera Francotiradora Hasta luego Matanza por 3 En serio Si no soy jugada De la partida No sé Quien demonios lo sea Por favor No me ha ido tan mal Y he cooperado Bastante Con el equipo Dios Por favor Algún día voy a sacar Una partida Donde sea jugada De la partida De hecho Al principio De la beta O sea Era Era bastante sencillo Jugar Digo No hayan tantos jugadores En la beta En la beta abierta Entonces era Era bastante interesante Bueno A principios De la beta abierta Siguen beta Pero a principios A principios La verdad es que Este juego Bastante simple No simple Bastante sencillo Porque no había Jugadores Muy buenos Más que digamos Pero ahorita Por lo que veo Las partidas Parecen fiesta Literal Se arman Los balazos Por todos lados Nada más Donde no te toques Sky Porque de verdad Es ahí donde pierdes Y siempre De la misma forma Siempre iniciamos De la misma forma Ahí Maldito pollo Pensé que estaba muerto Ahí chingados No me podía mover No me puedo mover Ahí está Fuera 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 Sky Sky debe estar Por aquí Porque lanzó Su ulti Vamos a colaborar Un poco Para que Esto se llene Más rápido Vamos Ya ganamos Victoria 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 No Tiempo extra No Esto ya es Victoria Es en serio Es neta Si ese es nuestro Que por favor Los elimina a todos Victoria Victoria Ahí vamos Lo que me enoja De esto Es precisamente Tiempo extra Ahí está Vamos Y bueno gente Espero que les haya gustado La partida del día de hoy Si fue así Ya saben que pueden suscribirse Darle like Y comentar Ay ¿En serio no soy jugada De la partida? Bueno No me voy a poner a quejar Este Si el video les gustó Suscríbanse Denle like Y compartan Abajo en la descripción del video Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y pues bueno Esto ha sido todo Y hasta pronto ¡Gracias!